Vamos a escuchar a la doctora Giselle Bravo respecto a dos temas vinculados con el deporte. Y queríamos informarles cómo vamos trabajando desde la Subsecretaría de Deportes, que tras la visita del Secretario de Deportes de la provincia, el profesor Hugo Flores, hemos podido implementar aquí en San Pedro la actividad física al aire libre, que es la primera etapa de la reactivación del deporte aquí en la ciudad. Al momento tenemos encriptos 55 entre profes e instructores que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad en distintos espacios públicos, en plazas y polideportivos, pero también estamos trabajando con los distintos clubes. Hasta el momento tenemos 5 clubes que se han inscripto y sumado a la primera etapa de la actividad física al aire libre. Así que esto es muy importante porque ha sido este sector uno de los que más ha tenido que esperar y está la verdad que sufriendo mucho, así que desde el municipio estamos acompañándolos y apoyándolos para que puedan reactivar. También hay que decir que el gobierno provincial, Gerardo Morales, es el primer gobernador de todo el país que va a otorgar subsidios a los gimnasios, a los precios de césped sintético, a las ligas federadas, a las asociaciones y a los clubes, teniendo en cuenta esto que acabo de decirles, de que han sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia y que al momento no pueden volver a funcionar de manera normal. Así que este subsidio es muy importante, que va a ser de hasta 60.000 pesos. Y también hay subsidios y ayudas con la tarefa eléctrica a través de la SUCEPU. Así que esto es importantísimo y tienen que conocerlo y saberlo todos los vecinos sanpedreños. Desde la Dirección de Deportes también estamos asesorando y ayudando a que puedan cumplir todos los requisitos para acceder a este beneficio muy importante. ¿Para el beneficio hay una fecha calculada para que se acerquen los propietarios del gimnasio? Todo mayo van a estar recibiendo la documentación, esta hay que presentarla en la Secretaría de Deportes de la provincia y tras su análisis vendrá la segunda etapa que es la entrega del subsidio. La importancia de los requisitos, estuvimos entrevistando a propietarios del gimnasio ayer ya con los requisitos en mano, entregados por la Secretaría de Deportes Municipales, simples, sencillos, titular de contrato con los propietarios del gimnasio, nada más, dos o tres requisitos. Sí, son simples los requisitos, entre ellos deben contar con la habilitación municipal, así que en eso estamos trabajando y ayudándolos. Y creo que lo importante es este sentido de solidaridad del gobierno provincial y municipal para con aquellos sectores que peor la están pasando por la pandemia, pero debemos entender que la situación es una situación excepcional, que todo el mundo está viviendo y todos tenemos que adaptarnos y adaptar la actividad que a cada uno le toca de acuerdo a la realidad. Así que el hecho de que tengamos en 55 y más espacios, porque además también está el predio de la mielera, que está siendo utilizado por distintos profesores e instructores, significa que muchos sanpedreños están volviendo a trabajar, así que eso es muy importante y es un paso más que estamos dando entre todos. Bueno, muchísimas gracias.